En su periplo por Tijuana, Baja California, la avanzada de la caravana de migrantes centroamericanos ya planifica las acciones a seguir para tratar de pasar hacia Estados Unidos y América. Para este miércoles se anticipa el arribo de unos 400 migrantes más a esta ciudad fronteriza. Tijuana es la quinta ciudad más poblada de México, con 1.641.570 habitantes, y se ubica como la sexta zona metropolitana del país. La frontera es ahora vigilada por más de 5.000 soldados estadounidenses. Esta frontera es compartida con Estados Unidos y tiene una extensión de 3.234 kilómetros. De lado mexicano habitan más de 4 millones de personas aproximadamente. Los militares norteamericanos fueron desplegados en campamentos a lo largo de la frontera con México, a la espera de la llegada de la caravana. Hay preocupación en el Estado al exigir al gobierno federal el apoyo para atender las necesidades de los integrantes de la caravana de migrantes, quienes han anunciado que vienen en dirección a Tijuana. El gobernador, Francisco Vega de la Madrid, expresó sus dudas sobre el origen del financiamiento y de quienes están atrás del éxodo de miles de centroamericanos. El gobernador señaló que el éxodo haitiano y de africanos entre los años 2016 y 2017 costó al gobierno del Estado varios millones de pesos. Tenemos en este momento capacidad de acomodar en albergues aproximadamente a 1.200 migrantes, 700 en Tijuana y 500 en Tijuana. Esa es la capacidad que tenemos. Más allá, pues tenemos que preparar el negocio. Muy seguro que tendremos que hacerlo. Esto ya lo hemos visto en reuniones, ya nos hemos votado para el tema. Por su parte, el secretario del gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, asistió a una reunión en la Secretaría para exponer la problemática que se presenta en la que ese proyecto se genera en entidad. Las autoridades de Tijuana están preocupadas por la cantidad de migrantes que pretenden cruzar la frontera, pero que estarán algunos días en Tijuana y otros que podrían quedarse definitivamente en la ciudad. Vega de la Madrid, por su parte, consideró que se debe reactivar el Fondo de Apoyo para los Migrantes, dado que los estados de la frontera norte, como Baja California, ya no pueden solventar esta carga. Grupos de derechos humanos que monitorean la caravana de los migrantes externaron que el gobierno puede hacer frente a la situación con la colaboración del gobierno federal. Y lo sentimos algo cansados, pero ahí vamos echándole ganas. Hay mucha pobreza en nuestro lugar, pues, y están amenazando a los mareros también. Los vinimos por eso y le mataron un primo a ellos también. Por lo mismo, muchas delimitaciones. Ahorita los dos estábamos en vernos ayer, un gran vasca y calvitura. Tijuana ha sido reconocida como una nueva importante meca cultural. Es la ciudad fronteriza más visitada en el mundo, formando parte de la zona turística conocida como Costa Dorada. Comparte una frontera de 24 kilómetros de longitud aproximadamente con su ciudad hermana San Diego, del lado estadounidense. Algunos hondureños viajan con problemas bronquiales, estomacales y dérmicos, por lo que la Cruz Roja les presta los primeros auxilios para estabilizarlos. El ambiente se tensa medida transcurre la semana, ya que se está a la espera de las acciones que realizará la caravana y la respuesta de los militares estadounidenses en su territorio. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.